Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. 777 son los casos activos por COVID-19 en el reporte más reciente de la Administración Distrital. En Barranca Bermeja se reportan siete fallecimientos y en Santander notifican que 48 personas perdieron la vida como consecuencia del virus. Es la cifra de muertes por COVID-19 más alta en todo el tiempo de pandemia en el distrito y el departamento. Para el domingo 23 de mayo reportaron que 657 personas se recuperan desde casa, 74 se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos y 46 hospitalizados. Lograron vencer el virus en Barranca Bermeja 34 personas. Se notificaron 59 nuevos casos en 29 mujeres y 30 hombres. Las siete personas fallecidas oscilan entre 51, 60, 61, 64 y 84 años de edad. Con un balance de 16.291 casos confirmados durante toda la pandemia, 15.005 recuperados y 509 muertes registradas, el gobierno local invita a los barranqueños a fortalecer las medidas de bioseguridad, también a acatar el toque de queda y ley seca para contener la cadena de contagios en el distrito.